Asimismo, dos compañeros muy destacados de la sociedad nacional se están candidatando para el Senado de la Nación. El compañero Ronald Dixé, que hoy está ausente, ¿verdad? Tenía una oportunidad que ocupó una banca en el Senado. Ahora va a volver a presentarse como un candidato. Él es rector de la Universidad del Pacífico. San Carlos, disculpen ustedes, San Carlos, sí. Aparte, fue candidato a vicepresidente. También. Y está presente nuestro compañero, el profesor doctor David Galeano Olivera, quien también es candidato a Senador de la Nación. Les deseamos el mejor. Gracias.